Esquividito y LED 74 es el episodio más épico hasta el momento mira el doblaje en español. Mejora la señal, conectado. Perfecto. Mira aquí tienes esto, ayudará a ver lo que pasa mientras estás dentro. Perfecto, ahora tu turno. Vamos, terminemos con esto. Por aquí. Protección. Siganme. Uy, mira solo necesito arrancarte la cabeza. Listo, ahora destruyan todo a su camino esclavos. Muy bien, ahora ustedes pueden ingresar. Vamos. Detecto algo aquí. Chicos, vean sus compañeros aquí están. Hey, ven aquí. Bien, bien eres un buen chico. Te tengo un regalo. Ahora aquí veremos que hay. Es peor de lo que me imagina. Callemos esta vaina. Terminen con ellos. Sus cerebros están podridos. Ya no hay salvación. Muy bien, ya están rescatando a todos. Mi amada TVU human, aquí estoy vivo. Ese cámara no aprende. A ver qué tenemos aquí. Pero estos son planos de los Toilets. Deben querer hacer un Titan. Saquese de aquí. A ver y este papel. No puede ser. Si es el G Toilet. Tengo que ir con el científico. Tú métete en tus asuntos. Y saca a todos de aquí. Científico, mire esto. A ver. Esto es increíble. Explica muchas cosas. Debo avisar al Titan. Oye, no aprendes no. Apaga esa maldita cámara. Buscando, buscando. Listo cámara encontrada. Conectando. Una soldadita por aquí y listo. Perfecto amigo. Un Titan más terminado. A ver dónde está mi hermanito. Ahí estás. Ya soy grande. Pero felicidades por lo del Titan cámara. Oh, el jefecito. Activen el plan exterminio total Escuadrón G. Nos vemos. Esperemos jefe. Mira a quien tenemos de invitado. Quédate quieto. Esto no dolerá. Me vieron. Tengo que escapar. ¿A dónde ibas? Quédate. Ahora son débiles. Es el tiempo perfecto para atacar. Vamos, ataquemos, hermano. Claro, enseñemos quién manda. No ustedes se quedan. Están fracturados. Regresen a salvo a casa. Yo me encargo. No rayos. Yo quería pelear. Pero aún puedo mover los brazos, ¿eh? Eh, 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 eh. Regresaremos. Hoy esta guerra termina. Agárrate, G-Toilet. Voy con todo. Ja, ja, ja. No. Trae vivo a su líder a nuestra base. ¿Vivo? ¿Estás loco? ¿O qué te pasa? No es eso. Necesitamos entender el panorama completo. Antes que sea demasiado tarde para todos. No entiendo. ¿Qué va a pasar? No puede ser cierto. Ya valimos madres. ¿Qué pasa? Porque miran sus pantallas a ver. Repito. Necesitamos ayuda. Repito ayuda, por favor. Nuevas criaturas están destruyendo todo. Estamos a las afueras de la ciudad por el norte. Sálvese quien pueda. No, ¿por qué ahora? ¿Qué se supone que hagamos? Estamos débiles también. Ja, 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 débiles. Terminaremos contigo, parásito. Ja, 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 ja. ¿Tú y cuántos más? Soy invencible. Bueno, ahí se me cuidan mijos. No puede ser cierto esto. ¿Ven lo mismo que yo? ¿De dónde salieron estos? ¿No son como los que vimos antes? ¿Quiénes son ellos? Por fin nos vemos, Alianza. He venido a conquistar este mundo, ja, ja, ja. Monstruo. Te diriges ahí con respeto. Jefe Titan, ¿está bien? Sí. Regresa a casa y cumple nuestra misión. Recuerda que la fuerza es la unión. Adiós. Corran, yo los distraeré. Vengan aquí parásitos, me tienen harto. Amigo cámara, no lo hayas. No, por favor. No puedo perder a otro hermano. Vamos todos, métanse a remolino teletransportador. Vamos, corred hacia el Titan Televisión rápido. Ven, cóbrete. No puede ser, ¿qué están haciendo ellos aquí? Acabaremos con todos ustedes, me escuchan. Nuestro Titan será vengado. Una raza débil como hay en esta tierra con guardianes mediocres y villanos payasos debe ser invadida o exterminada. Recuerda suscribirte y dejarme tu me gusta compartiendo este contenido. Gracias por ver el video.